Oxímetro de pulso marca Signal modelo 300C2 Un oxímetro nos permite medir la saturación de oxígeno que hay en la sangre sin necesidad de realizar una muestra de sangre. Empezamos abriendo la caja y sacando el producto. El cual contiene un cordón para colgar al cuello, así como las instrucciones de uso y la garantía. Este oxímetro está fabricado en plástico, diseñado a prueba de salpicaduras y también resistente a caídas. En su interior podemos localizar el tubo de emisión infrarrojo, así como el tubo receptor infrarrojo. Este oxímetro funciona con un par de baterías AAA. Muy bien, antes de empezar a utilizar el oxímetro es necesario lavar muy bien las manos. Para una correcta medición, se sugiere que busques un lugar en el cual puedas estar cómodo, de preferencia sentado y tu brazo esté apoyado en un lugar plano. Las mujeres deben evitar el uso de algún esmalte o algún accesorio que pueda impedir la lectura correcta. Para encender, únicamente hay que presionar el botón que se encuentra en el centro y colocar el dedo para su lectura. Mientras está trabajando, no hay que mover las manos y mantenerlas quietas. Tampoco se recomienda mover el cuerpo para que la lectura sea correcta. Este oxímetro cuenta con hasta 12 grupos de almacenamiento de datos de saturación de oxígeno o lecturas. Esto permite llevar un mejor registro de tus lecturas. Ahora, para interpretar los resultados, tenemos que en la primera pantalla nos aparece el nivel de saturación de oxígeno. En la segunda, la frecuencia cardíaca. Debes cuidar que la saturación en sangre sea igual o mayor al 92% y verificar que la frecuencia cardíaca no sea mayor a 100 pulizaciones por minuto. En caso de que no estén estos parámetros, busca atención médica inmediatamente. Utiliza un paño húmedo con un 70% de alcohol isopropílico para limpiar la goma interior que toca el dedo. Recuerda que se debe de limpiar el lector antes y después de cada prueba. También es importante que el oxímetro desegue completamente antes de volver a utilizarlo. Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Bye.